ya están cantando el himno y llegué justo así que vamos a ver cómo nos va lo más ridículo todo es que la gente que está viendo este vídeo ya sabe el resultado es como que ya están en el futuro y saben si voy a ser el ridículo o voy a ser feliz por un rato bueno aquí en alemania son las 2 5 de la mañana así que esto es un sacrificio a mí como siempre digo porque el partido termina a las 4 y yo me levanto a las 6 y media así que igual dormí un ratito ahora si igual debo tener un poco que agradable grabar y me cueste contento para mañana ir contento a trabajar ya agarré una señal de perú no más espero que no me traiga mala suerte no está allí en el estadio está ahí volvió la señal parece que viene justo para el gol de chile a ver dios mío pulgar bien dos minutos ya batieron el arco ya por lo menos estos dos minutos se ve como se ve buena la actitud por lo menos esta reflexión la estoy haciendo desde alemania vivió hace 21 años acá y obviamente uno siempre tiene que hacer sacrificios por el cambio de horas para ver los partidos de chile pero bueno a veces vale la pena y a veces no tanto y lo otro lo que digo siempre esto no es una hueá de guerra ni país contra país ni la guerra del pacífico ni nada es un partido de fútbol ya en chile nadie odia a los peruanos ni nada para que se saquen como esa idea ridícula de la cabeza puta en chile hacen falta unos delanteros como puta como sala zamorano si chile gana yo creo que igual hay que considerar que ver y se vaya bueno porque no uy bien tengo una buena tinca con el partido un buen como presentimiento este tiene olor a gol vamos olor a gol de chile córner yo creo que los vecinos ah bueno eso es lo otro no puedo gritar porque son las 2 de la mañana vamos y se está paseando la pelota para ir para el arco perú de hecho está todo perú metido atrás pero más atrás de la mitad de la cancha paulo guerrero que vendrá también cerca de los 40 40 igual que los viejos de chile más o menos no deben andar por ahí trauco como el trauco ese como el de chile de la leyenda la risa porque los comentaristas de fútbol de todos los países tienden a hablar como medio argentinizado es peruano pero habla como medio argentino ah pero sancho nadie te apuraba para qué si es que se va a ver hizo que yo creo que es lo que todo chile quiere pero no es porque uno le odia ni le tenga malo sino que por los resultados yo creo que esa es como una opinión general generalizada del chileno que no quiere que ver hizo siga porque no y no solo los resultados sino que como el ambiente que hay es como raro si es que vamos a usar un tiempo malo a los viejos entre comillas yo creo que ver hizo no es el entrenador que le va a sacar el último jugo a este jugador en la selección de repente podría ser el que era de peruante porque como se llama gareca creo que se llama yo creo que ese tipo tiene como una actitud a ver a ver a ver a ver a ver a igual chile va está bien hasta ahora pero garimedal pibón cacho todavía pasándose qué pasó no lesionado catalán parece que cagó y cagó la señal también puta que que se lesionó catalán no gusta la actitud que tiene su buen pero creo que va a entrar como se llama el que juega en river gelata que el mismo tiró la pelota para afuera pero va a entrar paulo díaz de river el de river o no sí me parece ya pero bien buen cambio y porque está en la banca de hecho como puede un buen como ver hizo tener a paulo díaz en la banca a catalán parece que volvió puta catalán de nuevo se tiró al suelo pero catalán está bueno porque tiene una tiene buena proyección paulo díaz bien bueno el buen que va a entrar esa penca por catalán pero me gusta el cambio o sea me gusta aquí entre ese buen porque un buen bueno ahora bueno para la pelota problema es que se enfrió mucho el partido con todo este tema de la lesión ya van 13 minutos brian cortez me gusta brian cortez me gusta mucho más que aria que cobró hoy estaba leyendo el otro día que a día le está yendo mal en españa pero este partido hay que ganarlo como sea bueno está difícil atrás porque perú está súper cerrado no hay como espacios para para dar un paso en profundidad un ventaja no sé el público está como muy callado idea mía como que no están muy si está es lo que dice el comentario está medio lento el partido ahí está oh weón alexi parece que hay hartos peruanos en el estadio y cuando le hacen falta un peruano se escuchan hartos gritos bueno en chile y en santiago sobre todo hay hartos peruanos el partido está malo parece como una pichanga de barrios todos se caen se equivocan que la calle que cuando estuve en chile no me tocó ni un partidito de chile bueno una semana antes que yo llegara jugaron en el salsalito me decimos viña yo estoy yo fui a viña soy de viña vamos vamos que era buena era buena era buena viste bueno si hay que apretar a los defensas porque se equivocan se tienden a equivocar en general no los peruanos y ahí como que el público despertó aparte con ese entrenador necesitan el doble apoyo bueno cortito mientras el partido está foma repetir lo mismo siempre que este no es un canal de fútbol y nada sino que vivo en alemania entonces hay hartos vídeos de alemania de viaje hace poco estuve en chile después de ocho años y también hice parte de videitos por allá así que mira sánchez como la lucha a todas y a sánchez tampoco le está yendo bien en el inter pero que allí se salgan como los balazos y rompa la maldición siempre digo lo mismo pero maripán no el que estuvo con la hija del chino río pobre chino canchita es como las cositas de la del ceviche no ese como maíz como de tostado me encanta de hecho cuando fui a chile fuimos a hartos restaurantes peruanos no sé si 2 o 3 restaurantes peruanos oiga vincula lo único que hace es tirarse al suelo y simular falta y apagra juega si sois bueno mira esta vida pero está rollo y darlo en este ratito en los últimos cinco minutos como que perú tiene más la pelota canchita jugó en colo colo no lo gancho parece que ahora la cancha se ve más decente que el otro día cuando fue el partido con colombia está horrible la cancha puta quien se llevó pegado ahí sánchez se llevó pegado no le creyó a ver era excelente era excelente la jugada me gusta eso cuando un futbolista le da un paso al otro y el otro como que aunque la jugada no funciona igual lo aplaude y le agradece porque eso es crea como buena onda en el equipo en cambio cuando se reclaman se reitan weón eso empieza a crear como mala onda en el equipo como una tensión pero yo definitivamente creo que verizo no va el entrenador ni para llevarnos al mundial ni para jugar un mundial a ver si viene el primer gol golazo weón golazo que no lo anulen después así pues weón que puta la weón justo a ver ya revísalo en el bar po weón puta que mala huella siempre nos alumnos anulan goles weón si po weón revísalo en el bar si para eso es la weón en la orilla también nos anularon un gol contra colombia parece que fue no me acuerdo ah dios mío ya el arquero se va a quedar ahí 20 minutos en el suelo se está agarrando la cara a ver si es verdad que le pegaron en la cara que asco weón mostraron a un jugador y pasó como un pollo así como un escupo volando así como una hélice por detrás ah pero le pegó un pelotazo en la cara weón y ahí está vidal cogiendo ya pero si fue no fue tanto tampoco weón encima le pegó como acá está puro enfriando el partido weón puta chile necesita weón concretar más los goles weón si en todos los partidos han tenido oportunidades de gol y no concretan fue weón oh que buen pase puta pero fue mucho fue mucho mmm no sé si sale ah si ahí sale entera ahí sale entera si puta la weón la verdad y las cosas como son no sé qué pasó el árbitro está discutiendo con Pablo Guerrero yo conté lo que una vez conté en un vídeo de lo que me pasó una vez con Pablo Guerrero como yo vivía en Alemania yo tenía un amigo que lo conocía y una vez fui a Hamburgo por trabajo y justo jugaba en Hamburgo contra otro equipo y mi amigo me dice ah tengo que llamar a Pablo al hotel para que me pase una vez a entrar yo iba al lado del hotel y llamaba en el auto y yo escuché lo que Pablo Guerrero dijo mi amigo le pregunta dice oye y voy con un amigo chileno dice y Pablo Guerrero yo lo escuché pues bueno del teléfono dice no 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 me traigas chilenos acá dijo así la mala onda sin conocerme si no porque era chileno no 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 me traigas chilenos acá dijo y lo dijo en serio no lo dijo weando mala onda el weón Perú no ha tenido ni una sola llegada Argentina le va ganando a Paraguay era como de esperarse amarilla para guerrero sí pues está reclamando mucho chile la está tocando bien la está moviendo bien pero vamos cero cero todavía oye a veces siento como que me vienen unos bajones de energía bueno aquí en Alemania hay hartos restaurantes peruanos yo siempre voy a comer comida peruana lamentablemente no había restaurantes en Chile no había uno pero lo cerraron aquí en mi ciudad colonia y conozco muchos peruanos desde que llegué porque se la wea para acá en Alemania todos somos latinos todos somos sudacanos hay gente que trae los como los resentimientos y cosas de allá pero en general no hay como buena onda no hagan weas no hagan weas bien al chapa chapa así le debían decir a ese weón al chapa puta me dio sueño weón que buen pase le metió weón vamos ese era una ese era gol weón weón el pase que le metió en profundidad fue excelente puta y le llegó a Alexi así la rebotó para eso pero a veces uno se pregunta cómo se pierden esos goles si están todo el día pegándole a la pelota weón uno se puede equivocar weón o alguien que juega así con los amigos uy uy qué peligroso eso weón canchita vamos aquí está aquí está voy a agarrar la bandera va Pranantón ándate nomás weón ándate qué buena weón vamos oh dios mío weón la pelota se está paseando por ahí por el arco por el área weón puta el 4 se lo perdió weón qué día esa no ya el arquero de nuevo se queda en el suelo ya papá era de la weón yo creo que el arquero está enfriando el partido no weón no tiene nada ya que siga no weón está puesto que va a seguir todo el partido y cero problema Ben Branneton está hablando con con Pulgar y Medell y en qué idioma le estará hablando y ahora hay que el weón aprenda español weón debería haberse puesto la espelita weón hasta ahí hasta cursos en YouTube weón para aprender oye estaba cachando un error en la transmisión weón no están bien calibradas las cámaras a ver Ben Branneton oh que era bueno concho tu madre weón qué buena jugada el arquero de Perú está sufriendo weón que era buena la jugada y le pegó como con trapique así como para el suelo entonces era difícil atajar eso weón oh era súper difícil atajar eso weón no no fue nada no fue nada ah eso es lo que está diciendo que tienen las cámaras mal calibradas foma el agua que voy a decir pero igual cuando cambian de cámara la camiseta de Chile siempre se ve de otro color fíjense cuando la muestran de una cámara base como media rosada después roja y como vi como tres colores diferentes en cámara no nos vayan a meter el gol weón en el último minuto si no han hecho nada weón puticor sacaron un corner weón Guerrero sacó un corner weón que no tenía por dónde y otros chilenos van al suelo y aparen weón maripán ah se dobló el todillo weón puticor no nos vayan a meter el gol por la chucha otro corner weón y son como corner inmerecidos y los weón no han pasado en la mitad de la cancha en la próxima semana de nuevo weón este sacrificio pero parece que no es tan tarde ese partido creo que es como a las 11 o algo así por ejemplo yo hoy día llegué al trabajo y comí algo y me acosté a dormir un par de horas para poder estar ahí entregando lo mejor de mí puta un golcito por la chucha vamos penal eso sí que es penal pues weón eso sí que es penal que ya para a ver revisen la weón si le pegó por atrás pues lo empujó por atrás oh y de nuevo weón puta chile ha tenido muchas oportunidades weón tienen que concretar una po weón claro que podría haber cobrado perfectamente penal Mendes no lo cachaba Mendes se pare a sus compañeros que yo tenía en los colegios weón el care portazo le hacía me tenía la cara así como que le habían pegado en portazo en la cara care portazo weón sí claro que chile ha sido más po pero vi puta primer tiempo bueno weón harta oportunidades pero estamos cero cero no pasa nada po weón ya vamos al segundo tiempo yo creo que maripán no va a poder seguir el segundo tiempo empezó el segundo tiempo amarilla para un peruano no sé quién es a ver subí un par de historias a instagram mostrando un poco cómo se ve el lugar donde graba y eso qué pasó me mandó un mensaje un amigo me dice entró marco el marco ah un buen de peru entró el número 22 de peru se llama marco es lópez si sé que es un weón este oye voy a hacer algo que no debería ser yo estoy recién operado la guata pero si chile meto un gol vamos a tomar un cortito pisco carra un traguito de este pisco que me traje de chile no debería ser lo que yo estoy operado una hernia en la boca del estómago pero por chile soy capaz de morir aparte que es jueves ya como que va a ir hora de carrera fin de semana vamos a pegar un carrerito le puso amarilla ven pero qué hueonado lo que hizo ven igual viene hueon a ver cómo agarró jajaja ven qué le pasó parece que se tomó una piscola también hasta tiene que ser un golcito ah pero es de peru no que no se haga gol estoy como más animado ahora y por qué Brian Cotter tiene el 23 o no en la de Vidal qué buena hueón vamos pero ese tiro la pegó con el diablo no era para pegarle al arco ahí por Valdés por la chucha los chilenos están muy buenos para tirarse al suelo ya paren de tirarse al suelo oye hueón no nos vayan a meter el gol por la chucha paren el segundo tiempo está medio penca yo lo único que quiero es que chile metan el gol para tomar un estreguito que me traje de chile si el público también está medio charcho hoy día quién es ese hueón que va a entrar no lo cacho a ver quién era un hueón que no me gustaba a mí que era un 9 cómo se llamaba no me acuerdo parece que ese era el 9 Garabena ya tengo hambre pero son las 3 y media de la mañana no me va a poner a comer hasta ahora ese hueón chapacase qué habla si el hueón nunca en su día no ha corrido ni 30 metros ha corrido ese hueatón y anda hablando y criticando no ha sido futbolista no ha sido entrenador no ha hecho deporte por qué tienen un hueón así puesto ahí no entiendo es que no tienen un ex futbolista ahí comentando un hueón que sabe lo que es estar ahí lo que es ponerse unos chor unos chorcitos que sabe lo que es tener el público en contra sabe lo que es el hueón correr cuando uno ya no puede ese hueatón qué es el secreto encarga que tengan un hueón así en la tele comentando deporte no es discriminación sino que qué sabe ese hueón la señal está como en las huevas a ver la posición se cortó hasta que se cortó la señal si ya lo veía venir parece que a Ben ahora le pusieron más marca porque en el primer tiempo siempre recibía la pelota solo bueno hay unas cámaras que realmente la camiseta se ve rosada cómo no cachan esas cosas buenas profesionales y ahí puse una señal peruana nada lo mismo a lo mejor me trae suerte o a lo mejor todo lo contrario nada si ahí esta señal está más estable hueón los peruanos están metidos atrás así pero no hay ningún espacio hueón hueón tiene que hacer cambios algo no está funcionando va a entrar Carrillo esa hueón que se aparece a Osuna cacha de Perú haciendo cambios pues hueón dos cambios de una y Chile puta de nuevo también esta señal también a echar ah que penca la hueá hueón capaz que me pierdo el gol de Chile hueón no estoy viendo nada de partido por la concha de tu madre estoy puro hueando con esta hueá puta hueón se cortó la señal y cuando vuelve va ganando Chile o sea me alegro pero me perdí el gol hueón a ver repiten la hueá para verlo ah ya compadre lo prometido es deuda aunque no vi el gol pero ahí dice uno 0 pero un poquito nomás así ahí quien me dio el gol? repiten el gol hueón que quiero verlo salud por el gol de Chile que no vi pero igual oye sentí al tiro ganas de carretear hueón pero Chile ya se merecía el gol hueón cuántas oportunidades tuvo hueón mira va a entrar Arangui hueón que va a caer pero a quien va a sacarnos cacha jugó bien Brunetor hueón metió buena centro corrió el primer tiempo sobre todo por favor pueden repetir el gol hueón ah pero es que estoy en una señal peruana claro que no van a repetir el gol hueón oh era buena vamos oh se le quedó un poco larga hueón puta la vena hueón ya es que parece que ese era el que no me gustaba a mi hueón está teniendo mal la pelota Perú hueón puta tres puntitos bien hueón suben porque creo que Perú también tiene un punto entonces se empieza a quedar más atrás ya hueón más de 80 minutos este dio va a quedar cortito y segundo tiempo hueón no va a haber mucho va a ser cortito porque estuve todo el rato con problemas de la señal me apretí el gol hueón pero hueón Chile se metió el gol y se metió atrás que mal hueón que ordinario hueón ese verizo hueón que gana el próximo se tiene que ir hueón ese no es el entrenador para clasificar un mundial hueón y creo que el próximo año es Copa América puta menos hueón saquen la pelota pero saquenla ahí del área hueón está todo el rato la pelota paseándose ahí en el área hueón oh ganó Ecuador hueón 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 Ecuador empezó con menos tres hueón y parece que va mejor que Chile hueón ya que se acabe la hueá agarramos los tres puntos ya hueón dos cero dos cero quiero ver el gol hueón por favor quiero ver un gol de Chile minuto ochenta y nueve más el descuento ya tres puntitos quedaríamos con cuatro no sé cómo quedaría la tabla a ver puta justo se puso como una hueá en el ¡GOL! vamos hueón no lo vi porque justo vi una publicidad de mierda tapándomela qué mala hueón me perdí los dos goles de Chile hueón a ver puta ya hueón estoy contento por Chile pero ven como que no vi ninguno de los dos goles hueón se acabó el partido no pude ver ninguno de los dos goles por la chucha hueón hueón quiero ver los goles dios mío hueón debería estar contento estoy contento pero no quiero ver los goles por la chucha ya encontré el primer gol lo estoy viendo así como voy a ver el primer gol como media hora después hueón puta no se ve mucho bien el gol no caché cómo fue el gol ah fue así como un rebote una hueá así pero ya da lo mismo gol es gol hueón ahora quiero ver el segundo gol el primer gol no fue muy bonito pero ya hueón ya el segundo gol fue mejor se avispó nomás hueón le metió la puntita Marcelino Noña ya qué decir pues hueón obviamente contento uy no me tomé el otro pisco me tomé uno pero me voy a tomar una chiquitito se me va a acostar ahora y eso mañana me tengo que levantar en dos salud por el segundo gol de Chile que no lo vi o sea lo vi pero no lo vi en vivo ya hueón obviamente me voy a acostar contento hueón y un poco enojado por no haber visto los goles mientras había ido el partido pero bueno da lo mismo la hueá es que quedamos con cuatro puntos el martes creo que hay otro partido lo que digo siempre para la gente que llega por primera de este canal obviamente este vídeo fue un poco un fracaso porque no grabé los goles que eso es lo que la gente cuando ve estos vídeos busca bueno lo que estaba diciendo para la gente que llega por primera vez a este canal tenemos un canal de fútbol yo viví en Alemania hace 21 años entonces un canal donde hay hartos vídeos me curé con el pisco hay hartos vídeos de Alemania de viaje hace poco fuimos a Chile y entre medio de esos vídeos hago reacciones a los partidos de Chile pero de Chile no, no hago más reacciones de fútbol ya, ahora me voy directo al sobre a la cama porque me levanta Andorra te lo voy a traer de ahí y está rápido el vídeo para subirlo así que eso pues más contento que la chucha por fin ganamos aunque no oí los goles pero a Chile le falta todavía para tener un nivel así que uno vea los partidos puta con un mínimo de tranquilidad ya lo importante son los puntos pero yo igual creo que hay que cambiar al entrenador ya os dejo el vídeo hasta acá me voy a acostar chabela vamos Chile hueón chau chau